¡Felicito al Centro Popular Coreano por su quinto aniversario! ¡Felicidades! 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 ¡Azé, pláce! ¡Más al club! ¡Megnado! ¡Va a golea! ¡Megnado! ¡Gracias! 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 Me gustó mucho el evento para podernos acercar al Centro Cultural Coreano y ver cada una de las actividades que tiene. Muchas felicidades por su quinto aniversario y espero que hagan más eventos así.